Dímelo mi gente, bienvenidos a otro capítulo más de Get That Fish On Bueno, hoy voy a estar tirando en el mismo lago que tiré en el video anterior Esto viene siendo como una segunda parte de pesca de tucunares Voy a estar tirando con jerry baits, señuelos de topwaters, plumillas, variedad de señuelos Vamos a ver como nos va Y nada mi gente, si les gusta el video como siempre denle like, suscríbanse que es gratis Le dan a la campanita para que te llegue la notificación Y comenta abajo lo que tú quieras Dudas, lo que sea Comenta ahí abajo que yo lo voy a estar leyendo Si quieres ver algo en el canal Si tienes algún reto que yo pueda hacer, lo que sea Comenta que yo lo voy a estar leyendo Y bueno, ya sin más nada que decir Get That Fish On Bueno mi gente, ya estamos aquí El día está bastante nublado Se supone que ya mismo como a las 12 más o menos se aclare un poco Ahora mismo son las 8 y 21 Está supuesta llover hoy en la tarde como siempre Pero nada, estamos aquí Vamos a movernos por esta área Un poquito más Más adentro de donde estamos Obviamente la rampa está aquí cerquita atrás Vamos a movernos un poquito más y nos veo allá Bueno mi gente, estamos tirando con este Este es un señuelo de rapala Se conoce como ripstop Es de 3 pulgadas y media De media onza No, este es de 3 octavos de onza Perdónen Estamos tirando con la U García De 7 pies Medium Heavy Hación moderada Y el carrete es 6.4 Tenemos Tenemos Mira esto Que comiquito Esto si está Mira, se salió aquí Increíble Wow Estamos tirando con Como ripstop Como le expliqué Antes La primera tirada Pobrecito Lo pegué con las agallas Este va a salir lastimado En tu culo Pequeñito Bueno, chiquitín Váyase Miren lo que atropeé Estaba nadando En el agua Obviamente Y pues La agarré con la net Esa me la llevo para la casa La mascota nueva De De mi hija Siempre se captura algo Bueno mi gente Vamos a estar tirando Vamos a cambiar ahora Este Este Minnow Este es un señuelo De fondo Este yo lo tengo Hace bastante tiempo Creo Si no me equivoco Es de Yosuri De Yosuri Lo tengo Hace bastante tiempo Pero Si me parece Que es de Yosuri Es un Mac Minnow No se si lo pueden leer Ahí Este es que De 2 pulgadas y media Un cuarto de onza So Vamos a ver Cómo nos va O para de llover De 1 pulgadas y media ¡Suscríbete al canal! Gracias Ya lo vieron ¡Suscríbete! 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 A ver si cae algo Vamos a ver que pasa ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! de nuevo de nuevo con la plumilla hasta aquí armado 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 la plumilla hemos tirado con muchas cosas la plumilla pues nos dio el resultado vamos a meterla ok Si, tiene 13 y medio Exactamente 13 y medio Vamos a liberarla Está flaquita Para ser tan grande está flaquita Vamos a ver los colores Aquí la tiene Un poquito de sangre ahí Y se fue No estamos tan mal Decidí cambiar a la plumilla Realmente ni Ni pensé que fuera Como una plumilla roja y blanca Obviamente las mejores que tienen resultados Son las que son verdes Verdes florescentes En este tipo de agua azul y negra Con blanco Pero si Esta plumilla es de Creo que es de Striking Si mi mente no me falla Si es de Striking Y si nos salió Montió resultado la plumilla Sigue tirando aquí Esa la sacamos en esa área En esa área de ahí Para ser si montió resultado la plumilla Vamos a movernos un poco más para acá Ya por lo menos mejoró el día Habíamos tirado mucho con Con top water A ver si lograbanos algo con top water Pero no nos fue bien Parece la plumilla Fue la que La plumilla era la que La que era Tira ahí al lado del Del golpe Déjalo que baja un poco El rojo en la plumilla Lo que simula es como Sangramiento en el pez Que se está moviendo Simplemente es eso Porque tal vez Tu cunar es bastante Agresivo La primera vez De hecho la primera captura Que tengo con esta plumilla He atrapado antes Como les dije Con verdes Con esta en específico Es la primera captura Que tenemos De hecho las compré Para Para eso mismo Para los tucunares De hecho la primera captura De hecho la primera captura Y a la segunda captura y esto es todo por hoy espero que el vídeo les haya gustado ha sido de su agrado tuvimos dos captura dos tucunare más o menos entre 15 y 14 uno pues la la cámara se me apagó y con el hype de la captura no escuché cuando se apagó y pues la liberé y todo pero no 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 la pude grabar le tiré la foto que la vieron más o menos estaba igual 14 y 15 más o menos las dos igual espero que el vídeo les haya gustado si te gustó dale like suscríbete y dale a la campanita es la parte más importante después que te suscribas le das a la campanita así te llega la notificación del vídeo que es que subí o que voy a subir sonada se me cuidan y como siempre